hola qué tal a todos nuestros seguidores muy buenas tardes y no es una transmisión cualquiera verdad porque el día de hoy a todos nuestros seguidores vamos a a tomar una decisión una decisión muy complicada para esta familia así una familia sin nada el nombre que le pusimos pues es que si encontramos esta familia sin nada hoy en día pues bueno ya tiene algunas cositas como ustedes pueden ver poco o mucho pero gracias a dios con seguidores nuestros pues lo hemos hemos logrado esos regalitos vengo bien nervioso vengo bien nervioso mire hasta estoy sudando este y pues venimos a hablar hablar de lo que ustedes ya saben y estaban esperando ustedes este vídeo y pues vamos a hablar con todos vamos a hablar con los con los papás con las hermanas el día de hoy es una decisión pues muy difícil para nosotros decirlo para mí es muy muy cañón y pues ya a darle mi amor a todos nuestros seguidores el día de hoy vengo bien nervioso pero pues tenemos que decirlo tenemos que decirlo hola papá tenemos que decirlo hola 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 mija tus papás están hola hola Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, bebé? Siéntate, mi bebé. Siéntate, mi bebé. Pásale, mi bebé. ¿Parte una silla, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Matías. ¿Dónde vas, Diego? ¿Dónde vas, Diego? Défármelo. Yo creo que para allá, Karina, para que... ¿Se arreglan para allá, por más? Sí. Chiri, te pójalo para acá, mamá. ¿Dónde? Acá. Ya, amigo. Ya, ya. Hija, para acá, porque yo te escondía que no vas a dar eso. Sátenme así. Oye, si está bien escondida. Así, déjalo. Ahí, déjalo. Ahí, déjalo. Ahí, déjalo, papá. Por eso te tengo aquí. Quita las manos de aquí, Lucero. Lucero. Vente para acá, Lucero. Lucerito. Me acuerdo así, yo. Que me suelo a mí. No, así. Sí, se me hace así. Hola, hola, Chelita. Hola. ¿Se presentan cada quien, por pa? El nombre, nada más... No, así, nada más dime cómo te llamas. Ayaceli. Angélico. Angélico. Amor. Diego. El nombre es él. El querido. Daniel. Carina. Vanessa. Ángel. Samaria. Amor. Amor. ¡No te vamo! ¡No te vamo! Pues, saludos a toda la gente que nos sigue. A toda la gente que está al pendiente de mis redes sociales. Miércoles. Pues, aquí estamos. Habíamos dicho que el martes o el miércoles, pero ya estamos aquí. Y el día de hoy, pues bueno, yo estaba esperando ayer una llamada. Y sobre eso, pues yo me ando basando. Y por eso fue que dijimos martes o miércoles, que hoy es miércoles. Y pues, saludos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que ha estado allá al pendiente de una familia sin nada. Y el día de hoy, este, se va a decidir si vamos a continuar o hoy es el último día para con esta familia. De todas maneras, soy una persona que pagó unos tacos ahí. Ese yo se lo daría en dinero aquí a la familia. Este, digo en caso de que ya no. De todas maneras, hacemos un recuento, cositas que le dieron aquí a la familia. Para la gente que no sabe, o la gente que apenas nos sigue. Gracias a Dios, pues poquito o mucho, que logramos. Y como dijo mi señora, pues vamos pasando, vamos de paso. Pues saludos a la gente, dígale buenas tardes señora. Buenas tardes. Eh, ¿de qué se acuerda que le haya, que surgió gracias a nuestra llegada aquí con ustedes? Cositas que les trajeron. Pues me habían ayudado con mandar, con ropa, zapatos. Mi refrigerador, mi televisión, mi pantalla, pues, mi lavadora, el triciclo. La estufa. Sí, la alambre que enseñaron. Pues, lo que enseñaron. En el cielo, muy bonita. Pues estamos muy agradecidos. Por esas cosas. El, el cuando llegamos aquí señora, principalmente con usted, tan a su esposo le dijimos, que no prometíamos nada. Porque, porque, porque nosotros no sabemos, nosotros nos debemos a nuestros seguidores. Y ahora sí a la voluntad de ellos, que, que lo que ha surgido pues ha sido, este, pues, pues voluntad, ¿verdad? Voluntad de ellos, como usted dijo, la pantalla, el refrigerador, la estufa, el tanque, la lavadora, la mesa, la tina. Y, y siempre son cositas que, que, pues, gracias a Dios llegan a las vidas como nosotros, pues, vamos pasando, vamos pasando por las familias y van quedando bendiciones como, como le llamamos. Y, y desde un principio, pues, siempre lo he calcado yo en la cámara y lo, y, y se lo he hecho saber a usted, a su esposo y a, a todos. Mi intención siempre, ¿cuál es? Pues bueno, la, 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 el sueño que tienen ustedes. Pero, pues, yo siempre les he dicho, yo no se los prometo, porque si yo no puedo, pues, ¿cómo le voy a entrar a algo que después hayan de estresado y todo esto, ah? Sí. Que nosotros, desde que llegamos aquí a esta casa, cuando la entrevistamos, usted pidió algo de eso, porque usted lo dijo. ¿Sí se acuerda usted de esa, de esa vez? Que pidió algo que, ojalá le podamos ayudar. Sí, pues, sí, era lo que, pues, sí, yo pedía, a ver si me podían ayudar con un pedacito de terreno para no andar ahí uno, para un lado y para otro. Más, pues, sí, por los niños, porque, pues, ahí está uno nomás rodando. Pero, pues, si no se puede, pues... ¿Cuánto tiempo tiene usted rodando? O sea, andando para ahí y para acá. ¿Nunca han tenido una casa, señor amor? ¿Nunca han tenido un terreno o nada? ¿No? No. No, sí. Bueno, cuando hagan unos pedacitos, ahorita menos. Ahorita menos, que hacemos bastantes. Pues, sí, sí, sí. Sí pensamos que sí nos iban a ayudar, ¿verdad? Con esa... Pues, era nuestra ilusión. Pero, pues, si no se pudo, pues... Pero... Pero está agradecida, por, de todas maneras, si... Sí, de todos modos les agradezco con lo que me hayan apoyado, de todo corazón. Porque, pues, estábamos muy caídos. Cuando ustedes llegaron y, pues, nos levantaron. Un poquito, pero nos levantaron. Y se les agradece. ¿Y usted, don Ramón? ¿Qué ha visto? ¿Cómo... ¿Cómo se ha sentido? ¿O cómo siente lo que hicimos en sus vidas? No, pues... Mamita, está bien. Me siento... Me siento muy a gusto que no se hayan tendido la mano. Que no se hayan apoyado. ¿Cuántos años tienen rodando ustedes? O sea, ¿ustedes desde que se casaron? O sea, ¿siempre han andado rentando? Sí. Siempre hemos andado rentando. Yo me acuerdo cuando... Ay, caray. Cuando... No, así déjalo, papá. A ver si no me caigo aquí. Este, cuando yo llegué y que la señora me dice... Es que yo quisiera a veces... ¿Nos pueden ayudar con un terreno? Algo así dijo, ¿no? Sí. Algo así. Y créeme que yo hasta me molesté. Porque dije, bueno... Usted me habló para pedir ayuda, pero... Yo entre mí dije... No se lo dije a usted, va. Pero yo dije... No, esta señora se está yendo muy recio. Porque pues un terreno... En vez de que quiera... Pues écheme una ayuda con algo. No sé, con un refri, como sucedió. O con una estufa... O lavadora, va. Que son cosas pequeñas. Pero un terreno... Pues es... Estamos hablando de mucho dinero, como ya vio. Y este... Y yo no se lo dije... Pero sí dije... Ay, caray. O sea, esta señora se está yendo a lo grande. Cuando yo oí esa palabra que dice usted que... Que un terreno. Usted lo dijo igual en desesperación, ¿no? Por el tiempo que tienen... Sí, porque pues de todos modos... Póngale que no tiene uno ya para la renta y... Está uno pensando... Ay, va a venir el de la renta... A lo mejor nos... Nos corren... ¿Para dónde nos vamos a ir? Con los niños... Y pues sí. Sí piensa uno... En eso. ¿Los han corrido por no pagar renta alguna vez? De todo el tiempo que tienen? O sea, hasta eso que... No, ¿verdad? No... O sea... Por ahorita todavía no nos ha dicho el señor nada. No, pero digo... En el tiempo... En el tiempo... Tampoco. Hicieron la lucha y pues... Empecé a quedar uno sin comer... Pero pagaron... ¿En verdad? Sí. No sé... Angélica, ¿cómo te sientes tú, mija? En el tiempo que te conocimos... Cuando llegamos aquí contigo... Con tus hermanas... Con tus papás... ¿Cómo te sentías en este momento? ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? En este momento pues triste... Porque nosotros teníamos la ilusión... De que nos fueran a... Hacer nuestra casa... Para estar bien. ¿Tú tenías esa ilusión... De que eso pasara? Sí. Pero... Tú has visto... Que un terreno vale mucho dinero... Ya lo viste... Había uno... Baratón... Que tus papás saben de qué hablo... Pero... Después supimos que había algo mal allí... Y ya chequeé yo... Y dicen que sí está mal allí el terreno... De ese terreno... Créame que a mí me llamaba la atención... Y es allí donde dice uno... Pues sí puedo... Ahí sí le puedo entrar... Pero de ahí en adelante... Pues... De 200... 250... ¿Cuánto le dijo el último que le dijo? De ciento... No lo dejaban en 130... En 138... Y por qué... Angélica... Por qué tu... Tu ilusión tener... Que tuvieran un terrenito para... Tener su casa... Por qué... Yo sé que... Como dijo tu mamá... Para no andar... Este... Pues para ir para acá... Pero... Pero tú por qué... No sé... Dime tú por qué... Para no estar en la calle... Sufriendo... Y tú sentías que eso iba a pasar... De que podíamos comprarles un terreno... Pero sí... Y sobre las cosas que han llegado a la vida de tu familia y de ti... Este... Con los regalitos que te han dado... Aunque no sé si pocos o muchos... Pero... ¿Cómo te has sentido? Pues bien... Agradece a la gente que te los regaló... Diles a ellos... Muchas gracias... A la gente que te regaló algo... No sé... Una mochila o... Una libreta o... Muchas gracias por regalarme... Los regalos que nos están dando a mis hermanos... Que Dios se los pague... Voy contigo Jacqueline... Tú... A ti te agradezco... De que... Abriste tu corazón... Tanto... Hasta te lo puse más que Karina... Porque... Te expusiste a que gente te criticara también... Porque hay gente que... Que... Hasta te lo he comentado... Te ha criticado... Pero esta semana... Pues ha sido diferente... En YouTube... Porque en Facebook... Mi esposa apenas empezó a... A publicar unos Reels... Y apenas ahí te empiezan a criticar... Pero en sí en YouTube... Pues ahorita eres... Como te dije ayer... La víctima... La gente... Ha volcado su cariño por ti... Porque yo recibo llamadas... Y... Y... Ay... Que difícil para esa muchachita... Y... Que le eche ganas... Que trate de... De lo más pronto... Salga ahí de sus hijos... Y se rente una casa... O haga su vida... Es como... Que te volviste a la víctima... Pues... Para la gente habla... Y luego también por los juegos... Que los juegos que han llevado tú y Karina... Que yo sé que Karina es bien relajiente... Y... Y le aplaudo eso también... Que es bien jugalona... Pero... Te comento eso... Que... La gente... Pues sí... Este... Se ha identificado mucho contigo... Que le quieres decir a la gente... Que... Le llegó a dar algo a ti o a tus hijos... O algún peso... O la despensa por ejemplo... O alguna ropa... Algunos zapatos... No sé... Lo poco o lo mucho que hayas... Alcanzado... Pues... Yo les quiero agradecer... Muchas gracias... Por... Por que nos ayudaron... A mis papás... Y a tus amigos... Y pues... Les doy gracias... A usted... Y a su señora... Que pues... Gracias por apoyarme... En andar allí... Por esos pleitos... Que tu hijo... Que tu hijo... Les agradezco mucho... Los brazos... En ese... En ese caso que tienes... Mi esposa me dijo... Te vamos a seguir apoyando... En el caso ese... Que tu tienes... De allá de... De la... De la Fiscalía... De ese rollo... Porque no queremos que... Que sigan... De víctimas... Y que la gente se aproveche de ustedes... De tus hijos... Como te has sentido... Que les han dado zapatos... O ropita... O... Lo que han alcanzado... Pues bien... Me he sentido bien... Porque pues... Un poco... Pero de todos modos... Pues... Les agradezco mucho... Lo que han... Lo que han mandado... Para... Pues para... Los hijos también... Voy a pasar contigo... A la gente que nos sigue... Les pido una disculpa... Porque... Pues hay niños... Pero los niños... Son niños... Y entonces no podemos culparlos... Venga... Aquí está la bebé... Que ella también anda ahí... Ya empezando a caminar... Karina... Karina... Voy contigo amiga... Este... Para la gente que nos sigue... La gente que... Te ha dado... Un peso... La gente que... Te ha dado... Algo... Como la leche... Pañales... Como... Pues comida... Tan solo... Porque yo sé... Que tú eres mamá... De cinco hijos... De los que están aquí... Pues... Algo que les quieras decir... No... Pero muchas gracias... Por haberme apoyado... Con... Con la comida... Y... Los pañales... Y la leche... Y a la gente que me... Que me apoyó con dinero... Con útiles... Para tus hijos... Y... Todo lo que te... Te apoyaron... Te digo... Poco... O mucho... Pero pues... Son bendiciones... Que... Vamos dejando... Donde vamos pasando... Como dijo mi señora... Este... Aprovecho... Porque vamos de pasada... Muchas gracias... A usted y... A su señora... Tú tenías... La esperanza... De que... De que... Se hubiera logrado un terreno... Que se lograra un terreno... ¿Tú tenías la esperanza esa? Pues sí... Yo tenía... La esperanza también de... De que... Nos dieran... Nos dieran... Un terreno... ¿Por qué? Yo por mis niños... Por no... Traerlos rodando... Porque... Como yo tengo más... Por eso... Era lo que yo... Yo se pensaba... Sí... Para que no hubieran navegado... Tus padres y... Por lo tanto... Tú... Que vives con ellos... Sí... Para que tuvieran seguridad... Pero pues... Lo mucho... Lo poco que nos dieron... De todos... Se les agradece... Y con mucho corazón... Yo agradezco mucho... Y le digo a la gente... Siempre le digo a tu mami... Le digo a todos... Hay que ser agradecido... Siempre... Y espero... Que... Que durante años... Ojalá Dios nos deje... Vivir muchos años... Pero... Durante años... Siempre agradecer... Decir... A ver... Gracias a... Al chango... Que llegó con su gente... Este... Tuvimos algo... Un rato... Comimos bien... Este... O... No tiramos un refri... O ya pudimos tomar agua... O una lavadora... Como yo vi que navegabas mucho... Principalmente tú con tus niños... Y ser agradecidos... Primero con Dios... Luego... Con la gente que nos sigue... Porque... Porque si nos ha pasado... Señora... Nos ha pasado... Gente que... Que ayudamos... Gente que ayudamos... Perdón... Es que acá estoy... Y luego... Anda hablando mal... Y se ve mal la gente... Porque yo me veo bien... Digo... Porque... La misma gente... Pues dice... Bueno... Pues no se puede hacer otra cosa... Pero... Les ayudaron con esto... Y cómo se atreven... A hablar mal de las personas... Y nos ha pasado... Y es muy triste... Es muy triste... Porque sabe que le tengo que rendir cuentas... Primero a Dios... Porque creo mucho en Dios... Y luego le tengo que rendir cuentas... A mis seguidores... Y si ellos miran que... Que la familia... Pues... Fui mal agradecida... Pero ellos no lo toman así... Y dicen... Y dicen... Pues qué estamos haciendo... O sea... Por qué ayudé... En esto... Por qué... Y así... Y entonces se va desanimando gente... Y luego para mí es más difícil... Aunque sea cositas así... Que las vemos pequeñas... Pero que valen como... Ya sabes... Tengo un dineral... Y este... Y se va desanimando la gente... Por gente así que... Que sale mal agradecida... Conmigo... Y por lo tanto con ellos... Porque ellos son los que... Económicamente pusieron eso... Entonces así es... Es muy cañón... Sí... Entonces... Muchas gracias... Pero... También por la lavadora... Porque pues sí... Tengo muchos niños... Pues... Si me cansaron... Entonces... Muchas gracias por todo... Con la niña... Vanessa... Que a mis seguidores... A los que son nuevos seguidores... Saben que esta niña... Este... Nos robó el corazón... A mí... Y... Y por luego a mis seguidores... Y digo a mí porque... Cuando yo hablé contigo Vanessa... Y con esta niña... Que saqué el video ese... Pues la gente se volcó a ayudarles... Y fue cuando... Llegué yo con comida... Que era... Lo primordial y desesperación de... De ti... Y de tus hermanos... De tus sobrinos... Y de tus padres... Y eso me impactó a mí... Y... Impactó a mis seguidores... De verte... De decir... Pero ojalá y de veras nos ayuden... No recuerdo las palabras exactas... Con... Con comida porque no tenemos... Y... Y eso nos impactó... Luego nos platicaste de tu quinceañera... Y... Pues... Con lo que nos habías conmovido... Y robado el corazón... Se dio... Paso a eso... Que yo te lo dije Vanessa... Y tú lo sabes bien... Mi esposa también te lo dijo... ¿Qué iba a pasar después de tu quinceañera? Después de tu quinceañera... Cuando terminara tu quinceañera... ¿Qué iba a pasar? Pues que no sabían si iban a seguir... O... O si iban a ir... Principalmente que nos íbamos a ir... Y a mis seguidores... Y nosotros te lo dijimos a ti... Le dijimos a tu mami... Este... En ese momento... Pues ahorita hemos... De tu quinceañera para acá... Que ha pasado un mes más o menos... ¿No mi amor? Sí más o menos... ¿No? Y este... Y... Mi señora decía... ¿Sabes qué? Nosotros vemos... El cariño de la gente... El cariño de la gente... Lo vemos en los videos... En las reproducciones... Y nosotros vamos por el camino... Dejando... Bendiciones... Y como dijo mi señora... Vamos de paso... Pero... Cuando llegamos a tu quinceañera... Pues ya tenemos toda la quinceañera lista... ¿Qué dijimos? Pues bueno... Algo de cositas... Que le podamos conseguir a esta familia... Y que Dios nos acompañe... Ya con ello... Nos damos por bien servido una... Por haber logrado tu sueño... El sueño que tenías tú de tu quinceañera... Que en tu vida... Tú nos lo has comentado... Tú nunca pensaste que ibas a tener una quinceañera... ¿Verdad? ¿Y qué tal cómo se te hizo tu quinceañera? Pues se me hizo muy bonita... Pues se me hizo muy bonita... Porque pues... Yo dije... Pues no vamos a... No voy a poder cumplir mi sueño... Que siempre... Pues sí... Soñé... Espléndidos... Te los ganaste... Te los ganaste... Te los ganaste... Gracias a Dios... Cuando eso sucede... Yo este... Estaba en paz con mi señora... De saber que ella tenía todo para tu quinceañera... Y por eso no me preocupaba... Porque créeme que si no hubiera salido gente como... Como Sandra y Luis Domínguez... Como Sara y Valentín... Un ejemplo... Y los tantos más que salieron... Yo hubiera andado bien preocupado... De saber cómo lo voy a hacer... Cómo voy a hacerle la quinceañera... Y no quiero quedar mal... Nunca he quedado mal... Trato de quedar bien... De cumplir lo que decimos... Y salió tu quinceañera... Y gracias a Dios... Seguimos otro poco aquí... Porque... Pues la gente volteó a ver a ti y a tu familia... Eso fue lo que pasó... Nada más que... Hablar de un terreno... Pues es de un dineral... Yo estaba contento con tus papás... Porque... Tus papás por ahí me tenían una opción... Pero luego... Resulta ser que no... Que era... Que lo daban en un precio... Pero porque tenía... Algo mal ahí el terreno... Y yo tampoco... No me puedo meter en esos detalles... Porque... Porque después... Imagínate... Se van a vivir ahí... Se los quitan... Al tiempo... ¿Qué le quieres decir... Tú Vanessa... Niña que impactó... Junto con... Con Angélica... En aquel video... Este... Pues prácticamente viral... Que salió... ¿Qué le quieres decir... A la gente... A la gente que... Te ayudó... Principalmente... Hablemos de tu quinceañera... Pues yo le quiero agradecer... A mis padrinos... Que pues... Pues el gran regalo... Que hicieron por mí... Y pues aquí... Aquí yo nunca los voy a olvidar... Y espero que ellos nunca me olviden... De todo más... Yo voy a estar muy agradecida... Con ellos... Y también con los seguidores... Y también... Muchas gracias... Por lo que pusieron... Y a usted y a usted... Muchísimas gracias... Por... Lo que pusieron también... Lo que nos apoyaron... ¿Tú tenías... La ilusión también... De que surgiera algo más? Que tu fiesta... Que... Que un refri... Que una lavadora... ¿Por qué tenías esa... Y lo siento? Para que ya no... Ya no están sufriendo tanto... Y pues sí... Pues los niños también... Porque pues... A uno le da lástima... Ver así cuando... Que... Pues a uno lo corren... De aquí de... De un lado pues... Y los niños son los que más... Pues sí... Más les... Más les... Más nos duele a uno que... Los niños se queden así... A mi esposa yo le... Antes de que se me olvide... Le quiero agradecer porque... Mi amor... Muchas gracias... Porque... Lo poco... Lo mucho que... Logramos con esta familia... Pues... También gracias a ti... A tu ayuda... Con los videos chicos... Que mucha gente... A veces los criticaba... Porque son chicos... Pero que estaban completos en YouTube... Pero muchos no sabían eso... Y ese trabajo tú lo hiciste... Para poder impulsar... Tus ganas... De impulsar a esta familia... Que te cayeron a ti muy bien los niños... Pues... Como desde un principio dijimos... Vamos de paso... Las despedidas... Si no algunas... Están muy tristes... Yo en la personal... Ahorita estoy muy triste... Porque me cariñé muchísimo... Con los niños... Con ustedes... Es la primera familia... Con la que yo me cariño muchísimo... Desgraciadamente... Las cosas no siempre suceden... Como uno las planea... Pero se hizo mucho esfuerzo... De verdad... Yo... Lo único que les quiero decir es... Que... Pues... Siempre agradecidos... Y luchen... Luchen por sus sueños... Sigan luchando... No se rindan... Echenle ganas... Emprendan... Trabajen... Busquen la forma de... De salir adelante... Para que no batallen... Para que no batallen... Para que no batallen por los niños... Y muchas gracias... Por abrirnos su casa... Las puertas de su corazón... Por confiarnos... Por darnos... Por darnos la oportunidad... De que los conociéramos... Muchísimas gracias... Y a ti amor... Soy testigo de que... Te la partes... De que estás preocupado... De que andas aquí... Andas allá... Luchando por cada familia... Mucha gente... A lo mejor no lo reconoce... A lo mejor otros sí... Pero... Es el único que lo va a reconocer... Es Dios... Y... Te lo le he dicho... Infinidad de veces... Te lo vuelvo a decir... Toda mi admiración... Y mi respeto... Para ti... Porque si la gente... Viera todo lo que te esfuerzas... No andarían hablando... O no andarían criticando... Entonces... Eres un gran ángel... Para mucha gente... Y ojalá... Y de ustedes... Te siga dando... Muchísimas... Muchísimas fuerzas... Para que sigas ayudando... A más personas... Amén... Así sea mi amor... Te amo... Te también... Gracias... Ese aplauso es para ti... Porque... La verdad... Te agradezco mucho... El día de ayer... Tuviste... Mi señora... Mi señora... Este... Bueno... A mis seguidores... Este... Yo estuve haciendo unas llamadas... Estuve haciendo unas llamadas... Porque... Le digo a mi señora... No se va a poder... Aunque... Tengo... Por ahí... Dos personas... Que... Ponen... Pues mil dólares... Prácticamente... Le digo... No se va a poder... Porque... Para hacer las cosas bien... Además de comprar un terreno... Que sí sea verdad... Que sí... Que sí... Este... Este en regla... Pues estamos hablando de... De mucho dinero... Los señores... A la gente que nos sigue... Habían... Encontrado un terrenito... Y eso... En su desesperación... Y yo me emocioné... Pero también... Yo increíble... Dije... ¿Cómo? O sea... Va a costar... Ese dinero... Después investigo... Hablé con el... ¿Cómo le llaman? Le encargo de ahí mi amor... El comisariado... Y me empieza a platicar... De ese terreno... Que ya tiene como... Cuatro dueños... Y luego... O sea... Lo andan vendiendo aquí... Y vendiendo allá... Entonces... Son cosas muy difíciles... Yo ayer... Estuve haciendo unas llamadas... A gente... Seguidora que tengo... Por años... Gente que... Me sigue... Y que me dice... Aquí estoy... Pero pues... Hay gente que... Quizás ahorita... No esté bien económicamente... Como algunos me lo dijeron... Pero también en esto... Hay gente... Que tiene la voluntad... Para con esta familia... Pero hay gente también... Que no la tiene... Y eso es regular... La familia no se debe sentir mal... Porque hay casos... Así son... Tengo gente... Que me ha ayudado... Prácticamente... En salir una obra... Y en la otra... Ya no le gustó... Y no me ayuda... Y está bien... Porque esto es voluntad... Aquí no hay... De que... Ayúdame... Y que yo te acose... Y que te mande mensajes... O te hable... A mí mucha gente me dice... Háblame... Yo nada más... Ayer lo que hice... Unas llamadas... Y unos mensajes... Fue a gente... A llegar a mi persona... Que tengo sirviendo por años... Que me han servido por años... Y saben quién me puso... Me puso mi señora... Mi señora... Me dice... Márcales... Es que yo quiero... Que les ayudes a esa familia... Porque... Yo me he encariñado mucho... Con los niños... Y... Por eso yo quiero... Que les ayudes... Y... O sea... Mi señora estaba... Pues... Pues ahí... Ahora sí que... Consciente de que... Ustedes necesitan la ayuda... Porque sí la necesitan... Pero como... Yo les he dicho... Pues la lucha se hace... Y si no se puede... Pues no se puede... Y... Y hay que estar agradecido... Con Dios primero... Y... Y con la gente que logró... Darles algo... Y... ¿Quieres un abrazo a mi señora? Denle un abrazo... Porque yo estoy ya ocupado... Y... Las líneas hermosas... ¿Tú crees? O sea... Desde que voy bajándome del carro... Siempre me encuentran... Al igual que los perritos... ¿Dónde está? Dieguito... Me quedé grabado... Porque me dice... Que... Tú me abrazaste ayer... Y yo le decía... ¿Qué? No lo entendía... Le digo... Que si tengo refri... Si tengo... No... Tú me abrazaste ayer... Me cargaste... O sea... Son pequeñas cosas... Que a lo mejor tú... Las haces... Porque... Te nace... Pero pues a ellos... Se les queda grabado el corazón... Exacto... Al igual este niño hermoso... Que me abraza... Me hace piojito... Y me dice... Es que tú me... Te quiero mucho... Chiquito hermoso... Porque tú me abrazas... Sam... Y también... Todos los niños bien cariñosos... Chely... 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 Entonces... Me voy con buen sabor de boca... En ese aspecto... Porque son unos niños maravillosos... Y... Y espero que me permitan... Seguir visitándolos... De vez en cuando... Porque... Muchas gracias... Sí, de verdad... Váyanos de a todos modos... Ahí les hablamos... Para que nos visiten allá... Sí, muchas gracias... Y les comento... Pues mi señora... Este... Hablando conmigo... Anoche precisamente... Yo me dormí como a las 2 de la mañana... Más o menos... Yo creo... Platicando... Porque estaba platicando... Pues trata uno de... A mis allegados... Gente allegada que tengo... Pues tratar... Pero pues algunos... La mayoría... A veces lo que te dicen... Y eso es cierto... Digo... Estamos a la gente que me sigue... No estoy diciendo nombres... Para que no se vaya a sentir nadie... Pues este... Pues te dicen... No puedo ahorita... Porque económicamente no estoy bien... Pero... Pero también sé que es a veces... De que no les nace ayudar... De que no les nace ayudar... Y... No más que no te dicen esa palabra... ¿Va? Y pues... Bueno voy a agarrar de aquí Vanessa... De aquí para allá... Con ustedes... Para que... Le digan a la gente... Lo que salga de tu corazón... Adelante... La cámara y el micrófono... Es tuyo... Y... Es... Prácticamente la... La última pregunta de esta entrevista que tengo... ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué le quieres decir a la gente? A la gente que... Que sigue el show del chango oficial... Pues muchas gracias por... A todos los que... Pues compartieron nuestros videos... Y pues vieron los videos... Y pues... Muchísimas gracias por ayudarnos... Y pues que sigan... Que sigan... Siguiendo al chango... Carina... Carina... Le quiero agradecer a la gente... Que... Gracias por vernos apoyado... Y... Por ver... Vernos de estado... He estado compartiendo los videos... Y espero y sigan apoyando a la demás gente... Y que Dios nos cuida... ¿Y aquelín? Yo les quiero agradecer... Que pues... Que nos hayan apoyado y... Y pues... Muchas gracias... Señora Griselda... Que les hemos agarrado mucho aprecio... Lo que quiera decir... No... Pues yo les agradezco... Que nos hayan empezado a ayudar... Y... Y pues hay... Una que otra vez... Que nos quieran seguir apoyando... Ahí les agradeceríamos... De todo corazón... Y que sigan ahí... Ayudando a la gente pobre... Como nosotros... Gracias... Señor Ramón... Que es una persona... Ya lo he dicho en los videos... Y se lo he dicho a usted... Es una persona... Un guerrero... Una... Yo le digo al rey... Porque... La verdad que... El... Tener la responsabilidad... Toda esta responsabilidad que tiene... De los nietos... Los hijos... Está cañón... Créanme que ni yo... Ni varios... Nos ponemos sus zapatos... Y de verdad que nos queda... Admirado aún con las enfermedades que usted tiene... La lucha diaria... Por sacarlos ellos adelante... Que coman... Que medio coman... Porque lo que me di cuenta yo... Es que es eso... Medio comen... Gracias a usted y a su señora... Que... Llegaron a... A nuestras vidas... Los seguidores... Les agradece de todo corazón... Y... Que Dios los bendiga... A todos y... Y que sigan apoyando a la demás gente... Porque este... Pues era un juego... No se pudo ganar... Porque ni modo... Nos vamos a quedar... Vamos a quedar contentos... Nosotros... Así es mamá... Así es mamá... Tú que eres la niña seria... Que... Pero que también ayudó... Mucho... Créanme que... Cuando sucedió eso en el video... Gracias a la ayuda que recibiste tú y tu familia... La poca o la mucha... También fue gracias a ti... Adelante... Pues yo les quiero agradecer a todos los seguidores... Que muchas gracias por estar... Compartiendo los videos... Y que sigan apoyando a más gente que... Como nosotros... Y échale muchas ganas a la escuela... Muchas ganas por favor... Para que logres hacer algo por tus papis... Que no quede trunqueada la escuela... Te lo esperemos... Ojalá mi padre Dios ayude a tu papi... Para que... Esta niña Vanessa... Le eche ganas y vaya a la escuela... Porque está muy pequeña... Para quedar sin estudio... Y ahora sí que las esperanzas... De ayudar a este rey... A tu papá... Y a tu mamá... Son esas... Estudiando... ¿Me prometes que le vas a echar ganas? Sí, sí... Un abrazo... Ánimo, ánimo... ¿Mi bebé puede abrirme? Sí... Permítame, con permiso... Sí... 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 ¿Qué papá? Sí... 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 Tú me has pedido que Que hagamos algo Para esta familia, pero Pues yo te enseñé los números ayer Yo te dije lo que estaba pasando Y que pues Está cañón Nos alegramos Y yo también Cuando sucedió lo del terreno que dijo el señor Pero ya viste tú que no era como Como él le han dicho O sea, era un terreno fraudulento Me parte el alma esta familia Porque Pues mira la situación en la que viven Tú me has pedido que Que lo intentemos, pero Lo que pasa es que hay mucha gente que critica Pero también hay gente de buen corazón Yo te amo la situación en la que viven Yo te amo la situación en la que viven Gracias.